El Papa ha instado a los líderes políticos y económicos reunidos desde este 20 de enero en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, en Suiza, a no olvidarse de los pobres al tiempo que ha pedido utilizar los avances tecnológicos para el fomento del trabajo digno. El pontífice ha señalado así la necesidad de crear nuevas formas de actividad empresarial que al tiempo que fomentan el desarrollo de tecnologías avanzadas sean también capaces de utilizarlas para crear trabajo sostenible y digno para todos. Y avisa, llorar por la miseria de los demás no significa sólo compartir sus sufrimientos sino también y sobre todo tomar conciencia de que nuestras propias acciones son una de las causas de la injusticia y la desigualdad. Les insto pues a afrontar de nuevo el diálogo sobre cómo construir el futuro del planeta, nuestra casa común, y les exhorto a hacer un esfuerzo de unidad para lograr un desarrollo sostenible e integral.